A las 7 de la mañana, explota el cohete que da inicio al encierro. Se abren las puertas y 6 toros bravos salen disparados persiguiendo a cientos de personas. Un toro joven de nombre reprochado se separa del resto. Cambia su trayectoria y sorprende a un hombre al que enviste y lanza por los aires. El hombre muere al instante de una cornada en el corazón. Nadie sabe quién es porque no ha llevado argumentación. Y aunque durante esos días todo el mundo vista de blanco, él lo hace de azul. El hombre muere al instante de una cornada.